Hoy comienzan los exámenes de admisión en la BUAP. A partir de hoy y hasta el 17 de julio, más de 66 mil aspirantes a preparatorias y a licenciaturas BUAP van a presentar la prueba de admisión y la prueba diagnóstica en dos sedes de la capital poblana y una sede del interior del estado. En total, 52 mil 500 aspirantes a nivel licenciatura y 14 mil 100 a nivel preparatoria. De ese total, la BUAP en Puebla recibirá a 37 mil 481 estudiantes de nuevo ingreso en ambos niveles. Vamos a hacer cuentas y este es un tema importante. Se estima que van a estar presentando su examen de admisión 66 mil, 52 mil 500 para licenciatura, 14 mil 100 para preparatoria. Pero en total de esos 66 mil, la BUAP sólo tiene capacidad para recibir a 37 mil 481 estudiantes. Papás y chicos, no se confíen, no va a ser como el año pasado de que todos entran y luego vemos. No, no puede volver a ser de la misma manera. Está anunciando la BUAP que de todos los que van a pedir la oportunidad de ingreso presentando sus dos exámenes, sólo la mitad de, la mitad son los que van a ingresar al final del día. El examen de admisión para Puebla Capital se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Ciudad Universitaria, por un lado, y en el Complejo Cultural Universitario, por otro lado, así como en Tehuacán, en la sede del Complejo Regional Sur. La aplicación de la prueba será en tres turnos. El turno de 8 de la mañana, turno de 12 del día y turno de 4 de la tarde. Para el nivel de preparatoria, los exámenes son propiamente de hoy 28 de junio al 1 de julio. Para las licenciaturas del 1 de julio al 17 de julio. Para garantizar las medidas sanitarias, en cada sede habrá un filtro de desinfección y los aspirantes van a tener que responder diciendo la verdad a una serie de preguntas, salvo protesta de decir verdad o bajo protesta de decir verdad, a una serie de preguntas como si han tenido temperatura, si han tenido tos, si han estado en contacto con personas que han estado infectadas por COVID-19. Además, habrá un módulo de apoyo para realizar de forma aleatoria pruebas rápidas de COVID-19. Quienes presentan su examen deben llegar puntuales a la hora indicada en el formato de asignación. No se les permitirá entrar tarde. Deben llevar cubrebocas y careta, las dos cosas, cubrebocas y careta. Es recomendable que el aspirante vaya solo, papá ya no es necesario que lleve a Juanito, que lleve a María, ya pueden ir solitos a su examen de admisión. Los resultados de la prueba serán publicados en la página www.resultados.buap.mx. El inicio de clases para los estudiantes de nuevo ingreso es el próximo 18 de agosto. Así están las cosas en torno a los exámenes de admisión. Primero comienzan el día de hoy quienes van a preparatoria, los de prepa de hoy y al día primero de julio y el 1 de julio y al 17 de julio, los que van a licenciatura en la UAP. ¿Por qué en tres turnos? ¿Por qué en dos sedes? Para guardar distancia. Es decir, que en cada turno haya la suficiente distancia entre cada uno de los chicos que va a presentar su examen. Sí, es un proceso complicado para la universidad, es un proceso desgastante, pero al final del día, con un proceso como este, lo que se busca es justamente garantizar las medidas sanitarias. Reitero, chicos, cubrebocas y careta. Las dos cosas. Tienen que llevar las dos cosas.